Una comunicación provisional de Contraloría sobre una auditoría, una pseudo auditoría diríamos nosotros, algo que no es completo, al Consejo Nacional Electoral. Esta comunicación provisional, por si acaso hay que dejar claro, no habla de falsificación de firmas. Y a nosotros sí nos ha sorprendido que esta comunicación provisional se filtre, que nosotros absolutamente lo único que hemos hecho es confiar en el Consejo Nacional Electoral y que incluso confiamos en sus funcionarios y que lo que efectivamente hay es un sistema de gestión informática que tendrán que cambiar y fortalecerlo. Aquí hay una estrategia para desestabilizar el Estado, desestabilizar la democracia, porque es demasiadamente coincidente que tengamos todos los temas y ya les informo a los ciudadanos, hay intenciones de desestabilizar el Estado ecuatoriano y la democracia. Problemas en el todo lo malo está en este momento, cuando yo creo que hay cosas que efectivamente hay que hacer es fortalecer la institucionalidad. Entonces, la Asamblea no puede poner comisiones, el tema carcelario, el tema del CNE, el Consejo de Participación Ciudadana, el tema de la salud. Es decir, ¿cuál es la intención y quién está atrás de esto? ¿Quién está atrás también de desprestigiar a los movimientos políticos y en este caso a Juntos Podemos? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué es la pregunta que nosotros nos hacemos?